Hola, en esta ocasión pues se ha bendecido a una abuelita, como pueden ver pues la bendición llegó a ella. Nosotros le habíamos solicitado el caso a JR oficial y pues lo ha aprobado y aquí estamos haciéndonos presente de parte de él para hacerle llegar esta despensa a la abuelita Lupe, al cual pues la visitamos por segunda vez y fue algo sorpresivo. Abuela como también pues ya vimos que JR oficial pues le hizo llegar esta despensa, esta bendición. Cabe recalcar que también pues me toca pues entregarle esta bendición a lo cual usted lo puede utilizar pues para un pequeño negocio, seguir vendiendo sus accesos. Con esta bendición que nos está viviendo este día, que Dios bendiga a JR oficial 503 por su buen corazón que tiene para ayudar a los que le necesitamos. Así es abuela. Gracias. Gracias abuela. Y invitarlos a todos que sigan la cuenta, lo sigan en su cuenta de YouTube JR oficial 503. Bendiciones. Amén.